Pedro Qué bueno que regresó Ahora que juntos somos más Con Pedro también llegó Aquella paloma de la paz El Pedro madrugador De cada mañana con el sol El Pedro que da valor Al mudosa libre del sudor Trae a regresar La magia de la fe Que hace soñar Para el que nada tiene Poco le alcanza Pedro Esperanza Viene a su mar Vamos a empujar Porque Pedro se tiene que quedar Pedro ha vuelto a la ciudad A traerle alegría a su gente Confianza para intentar La dunga tarea de empezar Justicia para lograr Que el miedo no vuelva nunca más Si Pedro volvió es por vos Por lo que supiste prometer Si Pedro se va es por vos Hermano Hermano Tú tienes el poder Trae a regresar La magia de la fe Que hace soñar Para el que nada tiene Para el que nada tiene Poco le alcanza Pedro Esperanza Pedro Esperanza Viene a su mar Vamos a empujar Porque Pedro se tiene que quedar Para el que nada tiene Que al regresar La magia de la fe Que hace soñar Para el que nada tiene Poco le alcanza Pedro Esperanza Viene a su mar Vamos a empujar Porque Pedro se tiene que quedar Trae a regresar Trae al regresar La magia de la fe Que hace soñar Para el que nada tiene Poco le alcanza Pedro Esperanza Viene a su mar Pero vamos a empujar Pero vamos a empujar Porque Pedro se tiene que quedar Pero ha vuelto a la ciudad Pero ha vuelto a la ciudad Vengo a vuelto a la ciudad Vengo a vuelto a la ciudad Pero ha vuelto a la ciudad Pero ha vuelto a la ciudad Vengo a vuelto a la ciudad Pero ha vuelto a la ciudad Gracias.